Me gustó mucho la experiencia de Washington, ya que pudimos combinar el tomar clases con el disfrutar de la ciudad. Pudimos también ver cómo los ejecutivos con los que hablamos combinan lo empresarial con lo político, ya que esta es una ciudad que tiene mucho de ambas cosas. Tú puedes aprender mucho de la cultura y de la historia debido a todas las relaciones que puedes hacer tanto en el metro, caminando por la calle. Nos ayudó a ver diferentes puntos de vista que en República Dominicana no tenemos. Y entiendo que es una experiencia que todo estudiante debería de tener. Una de las cosas que más me gustó fue la clase de Data Science, ya que en mi trabajo aplico mucho lo que es el Big Data y el manejo de data, más que nada. Y pude aprovechar lo que nos enseñó el profesor Cusumano en mi ambiente laboral. En cuanto a las fichitas empresariales, entiendo que aprendí mucho sobre la visita de Amazon App Services, ya que nos enseñaron la importancia de tener este servicio en nuestras empresas y cómo su aplicación puede eficientizar miles de procesos. De parte del Canadian and Atlantic Council, aprendí que la resolución de problemas se basa en un trabajo en equipo y de forma colectiva. Esto es algo que suele ser dejado por sentado o dejado de lado por las personas, ya que entienden que muchas veces tienen la capacidad para hacerlo todo. Sin embargo, podemos ver que diversos enfoques y perspectivas pueden ayudar a que cualquier problema tenga una solución.